No está el mundo para ir dándole a los hijos tanta libertad, no está el mundo para ir dándole a los hijos tanta libertad. Tanta libertad. El diablo está al acecho y escondido en cualquier lugar. El diablo está al acecho y escondido y en cualquier lugar. Vila, madre, vila, que un día hay una ramita que si se llega a torcer, te cuesta la misma mía enderezar la otra vez. A un chiquillo hay que enseñarle que en cualquiera no hay que confiar. No hay que confiar. A un chiquillo hay que enseñarle que en cualquiera no hay que confiar. No hay que confiar en la vida que el que menos te lo espera es quien te la da. Vila, madre, vila, que un día hay una ramita que si se llega a torcer, le cuesta la misma mía enderezar la otra vez. Son muy jóvenes y es lógico que quieran ir a disfrutar, ir a disfrutar. Son muy jóvenes y es lógico que quieran ir a disfrutar, ir a disfrutar. Pero tienen que saber que hay fronteras que no hay que cruzar, pero tienen que saber que hay fronteras que no hay que cruzar. Vila, madre, vila, que un día hay una ramita que si se llega a torcer, le cuesta la misma mía enderezar la otra vez. Que no todo les saldrá como planean y tropezarán. Y tropezarán, que no todo les saldrá como planean y tropezarán. Y tropezarán, pero tienen que aprender a levantarse y a continuar, pero tienen que aprender a levantarse y continuar. Vila, madre, vila, que un día hay una ramita que si se llega a torcer, le cuesta la misma mía enderezar la otra vez. La verdad es que no hay una ramita que si se llega a torcer, se llega a volar a mientras que si se lleva a torcer, tiene que aprender a levantarse y oír ir a fortalecer,